Los tiempos cantaban distintas tonadas con aires hispanos y afán lusitano oleajes corsarios y el pampa unitario y bilbaquianía de la cobardía y un viento muy blanco la vida traería el viento oribista de carpintería el viento oribista de carpintería Los tiempos cantaban distintas tonadas de acuerdos arteros con los extranjeros y el fiel juramento de libres o muertos se oyó en la cruzada allá en la graciada y un viento muy blanco con fuerza crecía el viento oribista de carpintería Los tiempos cantaban distintas tonadas y entre ellas nacía otra rebeldía y una nueva brisa trajo otra divisa la blanca elborada de la frente alzada y un viento muy blanco la patria cubría el viento oribista de carpintería Los tiempos cantaban distintas tonadas nombrando a un destino Manuel Zeferino y allí entre la gente brota de su fuente la luz donde vive don Manuel Oribe y un viento muy blanco con fuerza crecía el viento oribista de carpintería 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 Gracias.